Mucho tiempo antes de esto él quería conocer a una chica vestida de morado, pero nada pudo hacer. La gente le decía, ¡Ella no te quiere! La gente le decía, ¡Ella no te quiere! ¡Si el manual me pasó! ¡Me pinto el difícil! ¡Cúperte! ¡Me pinto el difícil! ¡Me pinto el difícil! ¡Me pinto el difícil! ¡Me pinto el difícil! ¡Hasta que estaré viento! ¡Me pinto el dolor! ¡No me pinto! ¡Y por eso se murió! ¡Me pinto el difícil! ¡Me pinto el difícil! ¡Me pinto el difícil! ¡No me pinto el difícil! ¡Oh, oh, oh, oh!